Música Daría a conocer las actividades que hemos tenido durante este último tiempo en el CRA del Diseño Solar Básica. En primer término, comunicarle a la comunidad escolar de que ya está funcionando la automatización de la Biblioteca Escolar CRA. Aún nos quedan por ingresar algunos libros, pero la verdad son muy pocos los que faltan. Así que ya estamos trabajando en eso con el nuevo sistema, que es con un lector de barra, ¿cierto? Y así agiliza la actividad para el préstamo y devolución de textos. Música 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 Provincial que tuvimos en la ciudad de Keilen el 17 de octubre me parece, si no me equivoco la fecha en este encuentro nos juntamos colegas de distintas localidades de Acaue, Ancud, Castro, Keilen, Achao la escuela de Quinchado también estuvo presente y como en todos los encuentros se realizan información de cada uno y de esta forma vamos complementando algunas ideas para que trabajemos más o menos en el mismo ritmo por lo general en los CLAS todos funcionan de igual manera hacen diferentes actividades pero en el fondo el objetivo es el mismo en este encuentro trabajamos en el informe de gestión que es como una cuenta pública que se hace en los CLAS pero a nivel CLAS allí se informan todas las actividades que se realizan durante el año en el CLAS en el Centro de Recursos del Aprendizaje y estuvimos trabajando en este tema porque en este minuto los otros colegios aún no han hecho este informe de gestión que se empezó a hacer en el año 2015 acá en el colegio sí se ha hecho desde ese año y después se presenta, cierto a la dirección del colegio se deja una copia y la otra copia queda en el CLAS entonces estuvimos trabajando en esto como les decía porque algunos colegas no contaban con los conocimientos para realizarlo y nos dedicamos exclusivamente a eso El taller también del CRA va a realizar una serie de actividades para ir en ayuda a la Teletón como se ha hecho todos los años nosotros nos organizamos como grupo con los niños y le pedimos la colaboración a las mamitas a los papitos de estos niños para que de una u otra manera ellos nos colaboren ya sea con conseguirnos un disfraz o donarnos alguna ropita o útiles de hogar, cierto que se ocupan en las casas juguetes cualquier cosa es bienvenida ya pero solo pedirle que esté en buen estado para que nosotros podamos vender esto en alguna feria de las pulgas y ese dinero que se recauda es exclusivamente para ir en ayuda a los niños de la Teletón que se ha hecho a los niños de la Teletón